Hola, soy el profesor Otalora. Quizá me recuerden de especiales de educación sexual como Tu tío no es tu novio y... ¡ah, ah! ¡Por ahí no! Hola Martica, ¿cómo estás? Hola profesor Otalora. ¿De qué interesante tema hablaremos hoy? ¡Qué bueno que lo preguntas! Hoy tocaremos un tema que interesa a todos nuestros televidentes. Hablaremos de... el acoso laboral. Yo tengo una pregunta. No sé si la hacemos con la fecha de hoy o con la fecha de hoy. Con la de hoy, con la de hoy. Esta noche acá, ¿qué aparece? Ay, perdón. Esto no es acoso. Como podemos ver, es una simple casualidad. En este caso, no hay acoso. Es una situación que puede darse en cualquier oficina. Jefe, yo tengo una pregunta. No sé si la hacemos con la fecha de hoy o con la fecha de hoy. La de hoy. La de hoy, la de esta noche. Así en mi casa. Sí. Eso sí es acoso. Jefe, tranquila. Sí, ahí. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué pena? No, qué vergüenza. Tranquila, no te va a dar un accidente. No te preocupes, tranquila. Esto no es acoso. Los accidentes en el trabajo son normales y a cualquiera le pueden pasar. En este caso, vemos que no hay acoso. Jefe, aquí le tengo su tiquito. Sí, ahí. ¡Ay! Qué, qué, qué pena. No, qué pena con usted. Sí. No, no fue mi intención. Qué pena. Pero me... Ayúdeme a limpiar, Lenita. Ayúdeme sin pena, tranquila. Aquí vamos arriba y se me... Se me... Venga, venga. No, pero se puede solo. ¡Shh! ¡Uncha! ¡Shh! ¡Stay, stay! Eso sí es acoso. Elena. Buenos días. ¿Cómo estás? Te felicito. Estás muy bien presentada. En esta empresa lo importante es la presentación. Das buen ejemplo a los empleados. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias a tu familia, a tu marido. Claro que sí. Que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Esto no es acoso. En este caso, el jefe simplemente hizo un respetuoso cumplido a su empleada y la motivó a seguir cuidando su aspecto personal. Uy, Helenita. Pero sí, jefe. Qué rico esa blusita, ¿no? Uy, ojalá fuera olla express. ¿Olla express? Para meterle esa carne dura y sacársela blandita. Qué rico. Es que usted tiene unos ojos como para chuparle esas tetas, Helenita. Qué rico. Oiga, oiga, respétenme. ¿Qué? ¿Pero qué? Pero no se ponga así. ¿Usted quiere el fondo? Venga, venga, mamita. Le presento a un amigo que lo tengo como pata de perro envenenado. Eso sí es acoso. Venga, muy más duro. Esto no es acoso. Este es un ejemplo de un chat laboral normal. El jefe dio unas indicaciones precisas y respetuosas. Esto sí es acoso. Así que ya lo sabes. El acoso laboral no es una broma. Si te sientes acosada en el trabajo, no te quedes callada. Denuncia. ¡Córtame! Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Maravilloso trabajo el de todos. Sobre todo el tuyo. Muy bien lo hiciste. Es más, lo hiciste tan bien que me gustaría verte en otros papeles. Y yo te puedo ayudar a conseguirlos, ¿no? Solo tienes que hacer algunas cositas. ¿Qué cositas? Cositas ricas. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? Sí. Porque aquí te tengo un trombón para que le saques sonidos. Ay, ¿por qué a mí? Tremendo trombón, va. Ay, ay. O no, si quiere toque las maracas, toque las maracas. O le gusta la viola. Venga, venga. Esto no es acoso. Juzguen ustedes. Sí, es como por ahí, ¿no? Es como... Es como... ¿Y usted qué momento? Yo ya me estaba excitando. Yo ya me estaba excitando. Sí, descubrí que soy rebollerista. Sí, descubrí que soy rebollerista.